Nosotros vimos que la posibilidad jurídica de poder tener algún tipo de resultado obviamente del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de estas normas legales. Creemos que los delitos que hoy día se están investigando, el cohecho, el soborno, la abogada activa, son de tal gravedad que requieren necesariamente el desarrollo y la realización de un juicio oral con las penas que en ese contexto corresponde. Por lo tanto, esta es una herramienta más que vamos a utilizar, pero obviamente vamos a ejercer todos los derechos que como querellante la banca del Partido Socialista hoy día posee. Absolutamente una mala señal para la ciudadanía, una mala señal para la democracia. Estimamos que la entidad de los delitos hoy día investigados plantean y están dejando en la ciudadanía un dejo de impunidad. Nosotros creemos que los delitos que atentan contra la ciudadanía, o sea, estos delitos de cuello y corbata que generalmente la ciudadanía general plantean que quedan generalmente impunes, no pueden quedar impunes y es necesario que sea tan drástica la justicia como un robo cualquiera con este tipo de delitos. Los delitos de cuello y corbata no pueden tener impunidad. No creo que sea bueno suponer y empezar a trabajar en ciencia ficción, sobre todo en términos jurídicos. Yo creo que lo que estimamos es que nosotros no nos vamos a hacer parte en un proceso que estimamos que es poco claro y el procedimiento abreviado, este acuerdo que está llegando hoy día a la Fiscalía con los querellados en ningún caso la vamos a permitir.